El juez Jesús Abel Lafuente falleció esta mañana luego de desvanecerse mientras manejaba su vehículo por calle Virgen de la Merced al 500. El automóvil fuera de control terminó impactando contra un árbol. La muerte del magistrado se habría producido en ese mismo momento. De inmediato se dispuso un operativo policial para esperar la llegada de los peritos de criminalística. En medio de la conmoción suscitada en esta zona céntrica. Lo que tenemos es una persona fallecida. Ya sería una autoridad judicial, apellido Lafuente. Estamos esperando que el médico de policía intervenga para que pueda determinar los motivos del fallecimiento. Está el doctor López Busto de la Fiscalía de Homicidio a cargo del lugar y estaría él dando las indicaciones para que se lleven adelante todas las pericias necesarias para determinar y confirmar los motivos del accidente que produjo el deceso del señor juez. El doctor Lafuente era un conocido juez en lo civil y comercial y se destacó como un promotor de mejoras sustanciales en el funcionamiento del Poder Judicial. En uno de sus recientes fallos había resuelto un juicio que anteriormente duraba tres años en apenas tres minutos. El hecho generó sin dudas conmoción en el ambiente de tribunales donde era esperado por su equipo para desarrollar sus tareas habituales. No podemos nosotros asegurarle con certeza porque no somos los profesionales. Para eso va a venir el médico de policía y va a determinar él los motivos reales por los que se habría producido el deceso de la persona y las consecuencias del accidente. En el lugar estuvo el fiscal Ignacio López Bustos quien se hizo presente para continuar con las pericias a la espera del resultado de la autopsia. Los familiares de la víctima se mostraron conmocionados por lo ocurrido.